Y ahora en este segundo tiempo, Polaco, empezaron a florecer las tarjetas, ¿no? Tarjeta de... la tarjeta de los uruguayos. Decime, Polaco, ¿quién presenta los reportajes en Fútbol al Máximo? Vinos, Rosil, ya lo conocís. Qué linda pelota puesta hacia adelante para Ribero, tocó por arriba hasta el primero... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! ¡Golazo de Liverpool, Kougo! ¡Gol! Kougo, el zurdito Kougo, así en el tándem con Ribero, todo el primer tiempo fue lo más destacado acá contra la América. Ahora se fueron a la Olímpica para el segundo tiempo y esa dupla da que hablar. Bien Kougo, muy bien Ribero, bajando y tocando junto al volante. Estaba jugando más de extremo, ya lo dijimos en el primer tiempo Kougo, que hacía un muy buen partido. Este muchacho cuando se pone el balde es intratable. Pero cuando juega liberado, realmente tiene unas condiciones formidables. Un toque sutil, Fiermarino a mitad de camino, nada podría ser inexorable ese toque. Bandado con excelsa calidad por parte de Ayrton Kougo. Y Kougo aprovecha para destrabar este juego en una situación muy particular y cómoda. Porque nadie lo marcaba, porque la pelota había picado antes. Y anota exactamente a los 20 minutos del segundo tiempo la apertura del score. Gana Liverpool a un toque que parece que no tiene fin. Señores, gana el conjunto de la cuchilla 1 a 0. Golazo de Ayrton Kougo. Y no aparecía el pase filtrado. Sin embargo apareció el pase largo de Federico Pereira. Lo vio solo a Kougo. Ante la salida desesperada de Fiermarino. Tocó por arriba. La pelota entró Manza. Pero Manzita, para poner el primero, gana Liverpool. Y está bien, porque hizo un poco más que torque. Y era levemente más al cierre del primer tiempo. Y ahora había agarrado las riendas. Y por el primero, para el aire azul, Ayrton Kougo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Y marcó nomás Ayrton Kougo. Y ahora están tirando la línea. Están trazando a ver si Fobzay esa corrida. Es así. Llegamos casi en el minuto 36. Mañana va el último partido de la novena fecha. Juegan en el Capurro Fénix con defensor. Trasanti y Foliati lo cuentan en Oriental. La pelota en la larga chica. ¡Gol! Ayrton Kougo. Ayrton Kougo la empujaba casi al lado del arquero. Era cantado. Pereira creo que mojaba. Pero estaba en posición adelantada. El primer asistente levantó la bandera. El señor Nievas. Un hombre de mucha experiencia. Muy serio. De las mejores líneas que tiene nuestro medio hoy en día. Levantó la bandera enseguida. Ni chance de andar revisando nada. Va a sacar desde el fondo Fiermarín. En 36 minutos, repito, del segundo tiempo. Con gol de Ayrton Kougo. A los 20 del complemento en un estadio centenario totalmente vacío. Prácticamente 200 personas. Están observando el cotijo este lunes de noche. Ah, la planificación excelente, ¿no? Este lunes de noche acá en el estadio, ¿qué querés? Que venga toda la cuchilla. No va a venir nadie. Señores, imponen los partidos... Nando. ...solarios en estos tiempos. Matías Vallejo, lo escucho. ¿Qué está haciendo el árbitro? ¿Qué está haciendo el árbitro? Está chequeando. Ah, empiece a gritarlo de vuelta, ¿eh? Demora, demora, demora. Demora mucho, demora mucho acá. Mirá, va a entrar otro cambio. Ceja creo que es el argentino el que va a entrar a la cancha. Este muchacho había arrancado goleando, jugando muy bien. No sé qué pasó, que después no jugó más. Sí, te escucho. Se está chequeando luego del cabezazo de vecino si hay un toque de Martirena. En caso de que haya toque de Martirena, estoy mirando la repetición, es posición adelantada. Si Martirena no la toca, el lugar dice que no la toca, debe ser con validado el gol porque está habilitado Pereira. Bueno, así que, ¿es gol o no es gol de Pereira? Acá viene Anismendi a hablar con él, con Tejera. Le discute. Se ve que se enteró ahora el mamá que estaban revisando. Decía, ¿por qué no mueve? Viene a hablar y dice, yo no puedo creer. ¿Qué es lo que protesta, Torque? Esa incidencia. La demora. La demora. El número 25 a la cancha en Torque, querido Iván. Pase lo que pase, luego de la reanudación va a ingresar Juan Bautista Cejas. Torque, vos sabés que la hinchada de Liverpool en uno de los palcos tiene algunos monitores. Entonces vieron la misma repetición que vi yo y festejar en el gol, gritar en el gol. Le están diciendo a sus jugadores que tiene que ser funcionado el gol. Mirá vos, ese es el tema, ¿eh? Ese es el tema. Entonces hay que esperar. Están trazándose, está demorando como siempre, ¿no? Lo que demora el barba, tía, para ti, ¿eh? Va a salir desde el fondo el conjunto... Igual. Decime. Igual esta es bastante más fina. Acá si hay demorada es justificada, ¿eh? Bueno. Señores, va a sacar Fiermarín desde el fondo. Ahora se hace el cambio. Ya lo hacen en este momento. Va a entrar Cejas. ¿Quién se va? El número 21 de la cancha en Torque. ¿Quién es? Sí, se va a ir Nicola cuando se reanude el juego. El tema es que, claro, deben esperar si es gol, si no, para ver cómo continúa. Bueno, Polaco, Lucite. Polaco, con dos o tres tarjetas. Dale. Más que nunca 50.000 pesos, en 12 cuotas decrecientes cada vez pagás menos. La primera 7.413 pesos y la última de 4.498 pesos. Solo en tu préstamo inteligente 088820. Solicita tu préstamo online a través de tpi.uy. Este jugador está regalado y no va a terminar el partido. La próxima fecha, seguro, la ves por televisión. Pensás en televisores. Pensás en Casa Santiago Miguel. Visita casasantiagomiguel.uy. Si Tibán incumple la ley, ahí buen lucha por el trabajo. Si Tibán ejemplo de las peores prácticas empresariales. Si Tibán incumple la ley, ahí buen lucha por el trabajo. Ya sabés que los mejores pollos del país son diabícola y el pollote. Ya sabés que son los que siempre alcanzan. Muy pronto vas a contar en tu tensa con nuestras pamploras caseras, milerizas, rellenas, pollos arrollados y un sinfín de nuevos productos para que a la hora de almorzar o cenar tengan más opciones. Bueno, me creció la barba, me creció la barba, polaco, perdoná. Pero esto se sigue demorando. Está Juan Bautista Cejas que va a entrar por Nicola a la cancha en el momento que trace las líneas y se decida qué va a pasar. Puede ser gol de Liverpool, lo puede quedar todo como está. Fiermarín está como una estatua, pronto para sacar, ni bien le digan que no pasó absolutamente nada o, mejor dicho, que había posición adelantada. Para espejar desde el fondo el cambio en Torque y los minutos 40 ya de este segundo tiempo, mucho me temo, o mejor dicho, para la gente de Torque, va a haber un descuento importante de más de 5 minutos seguro. Ya llevamos con las dos demoras del trazado de líneas como 3 minutos en cada una. Bueno, ahora sí, es gol de Liverpool, señores. Este es el terror de los relatores también. Ese gol de Liverpool es el segundo después de la revisión. Hay gol de Liverpool, segundo tanto, convertido sobre los 37 minutos por el jugador Pereira. El sanguero goleador, Pereira, Federico Pereira, marca a los 36 minutos de este segundo tiempo el segundo gol del conjunto de Liverpool y Pereira sigue haciendo goles. Lo que revisan es lo que no revisan, Clavijo. Liverpool 2, Torque 0, Tamanana. Cerramos todo, Clavijo. Totalmente. Gol de Pereira, que realmente la jugada ya ni me acuerdo, sé que la tocó sobre la raya. Pero lo cierto es que el Barça lo dio y que invalidó. Gana Liverpool aquí en el centenar y lleva 3 puntos notables para Belvedere. Habitat, así va la vida más fácil. La celeste es oriental, es la radio, es la radio del mundial.